¿Quieres tener tarjeta de crédito pero no sabes cómo manejarla? Aquí te damos algunos tips básicos para que tener tarjeta de crédito no se vuelva un dolor de cabeza. Primero, conoce tu límite de crédito. Esta es la cantidad máxima que puedes gastar con tu tarjeta. Tático extra, intenta no usar más del 30% de tu límite. Esto te ayudará a mantener un buen historial crédito. Segundo, no olvides pagar tu saldo pendiente a tiempo. Evita los cargos por interés y ten presentes las fechas de corte. Paga la cantidad de dinero que es en la fecha que tiene que ser. Tercero, revisa tus estados de cuenta. Así te asegurarás que no hayan gastos que tú no conozcas. Cuarto, aprovecha los beneficios que tu tarjeta tiene para ti. Esto es algo que muchos no conocen. Muchas tarjetas ofrecen recompensas, descuentos, puntos, muchos beneficios que casi nunca conocemos. Además, averigua cuáles tienen la tuya. Quinto, trata de hacer compras que puedas pagar en muy poco tiempo. Si es algo que tienes que diferir a 20 mil cuotas, no vale la pena. Los intereses van a comerte. Cuéntanos en los comentarios si tienes más tips valiosos para manejar una tarjeta de crédito. Y dinos también qué otros temas quieres que te contemos así de fácil. Porque en Telemedellín de nuevo, aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!